El doctor Pedro Centeno, infórmanos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Venga usted. Buenos días, señores secretarios, señor subsecretario. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, señor presidente, para informarle que el día de hoy llegan 487 mil 500 vacunas de Pfizer, el día de mañana martes llegan 170 mil 625 también de Pfizer y el día jueves 25 de marzo llegarán un millón de vacunas de Sinovac. Por lo tanto, esta semana, señor presidente, están confirmadas las llegadas de un millón 658 mil 125 vacunas. Como usted observa, estas son las de Pfizer, hoy martes son 487 mil 500 vacunas, señor presidente. Muy bien, Pedro. Ya se informó a detalle sobre la llegada de las vacunas y la forma como se están distribuyendo y se están aplicando. Felicidades y tenemos que continuar con este trabajo. Muchas gracias, doctor Pedro Centeno, de Virmex. Gracias, señor presidente. A sus órdenes.